¿Por qué no quieres cantar? ¿No ves que pueden morirse de tristeza mis canciones? Recuéstate aquí en mi pecho y me cuentes tus temores Ya comprendo tu silencio Te hicieron desafinar los males de la ciudad Al ver que se está perdiendo el respeto por la vida Y los valores del alma se desprecian y se olvidan Canta, tiple, con amor y sentimiento Con tu acompañamiento, como se oyen de bien Las canciones más queridas de mi pueblo Tiplecito bohemio, nunca pierdas la fe Canta, tiple, con los siglos de los siglos Tus bambucos sentidos, tus canciones de amor Que tus notas me devuelven cuando cantas La sublime esperanza de una patria mejor Que tus notas me devuelven cuando cantas La sublime esperanza de una patria mejor Las canciones más queridas de mi pueblo Tiplecito bohemio, nunca pierdas la fe Canta, tiple, con los siglos de los siglos Tus bambucos sentidos, tus canciones de amor Que tus notas me devuelven cuando cantas La sublime esperanza de una patria mejor Que tus notas me devuelven cuando cantas La sublime esperanza de una patria mejor La sublime esperanza de una patria mejor